buenas y bienvenidos a bienvenidos todos a este vídeo en el que vamos a hablar del ORM de Django yo soy Juan Benito soy Senior Software Developer y vamos a ver en qué consiste y cómo funciona el ORM de Django el ORM de Django es una de las principales virtudes que tiene Django para atraer a los desarrolladores ya que facilita mucho la curva para interactuar con la base de datos no necesitamos aprender ningún lenguaje complejo ninguna manera muy complicada de cómo acceder a la base de datos el ORM lo que permite a Django es interactuar con sus entidades como si se tratasen de entidades de la base de datos lo que facilita mucho cuando estamos trabajando con él vamos a poner algún ejemplo que tenemos de un proyecto en el que estamos trabajando con series y películas en este proyecto lo que queremos hacer en lo que queremos hacer es devolver un listado de todas las series que tenemos para mostrar el catálogo para hacer eso es tan sencillo como acceder a la entidad de Django se llama serie punto objects y al hacer punto all vamos a devolver todos los datos que tenemos de ese modelo serie para como normalmente este no es el caso habitual sino que siempre vamos a querer filtrar vamos a querer hacer alguna búsqueda para hacer algo así es tan sencillo por ejemplo en el caso de querer buscar los episodios de una serie de en lugar de hacer el punto el hacer filter y buscar por los atributos que tiene este episodio con esto automáticamente Django lo que hace es saber cómo tiene que buscar los datos de esta entidad y los devuelve como si fuesen propios objetos de Python lo que facilita mucho el poder introducir lógica el poder modelar información o el acceder correctamente a la información que queremos acceder es tremendamente útil y facilita muchísimo su curva de aprendizaje vale ya está aquí el vídeo sobre Django y Django REST Framework si si te ha gustado y quieres aprender más aprieta en el botón y accede ahora al curso completo en OpenWebinars